Disculpa Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas mi llamada Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber que estás haciendo para olvidarte La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no camina las horas que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo No puedo costurarme estar tan solo Me haces falta y sin tu aire muero de amor Me acostumbré a tus manos Me acostumbré a tu voz Y con tu ausencia no camina El tiempo en mi reloj La llamada es para decirte que mis noches se han vuelto frías Que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía Que mi alegría se marchó contigo Que no tengo vida si no estás conmigo La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura Que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas Que en mi reloj no camina las horas que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo Que aún te amo Que aún te amo Te amo Te amo No te puedo olvidar Que eres aquel día en que te fuiste Me moví preso en la melancolía Mi reloj no camina las horas que me haces falta para seguir vivo La llamada es para decirte que aún te amo No 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 te amo